las bolsas han optado por el optimismo así podíamos resumir lo que está ocurriendo en los índices del viejo continente en esta jornada de miércoles después de que ayer el parlamento británico tal y como se esperaba dijera que no al plan de teresa may vamos a ver qué es lo que ocurre ahora pero las bolsas prefieren pensar que se optará por alargar el plazo del brexit se habla de cuatro meses y que podría incluso repetirse el referéndum e incluso que podría salir un no al brexit de repetirse la votación por lo tanto optimismo entre los inversores que lleva a los índices a cotizar planos incluso con ligeras subidas a estas horas también el ibex 35 dentro del selectivo español que se mantiene por cierto por encima de los 8.800 puntos hay que destacar las subidas en iag y sabadell el primer y segundo valor que más suben en el índice español que son dos de los títulos más expuestos a reino unido sobre iag venimos hablando en las últimas jornadas sobre cómo cambiaría su modus operandi en el bloque europeo si finalmente se opta por un brexit duro y sobre sabadell también les venimos contando que está demasiado cerca de sus mínimos históricos hoy se aleja un poco de esos niveles de 0 90 euros en el lado más negativo del selectivo español hoy están en agashi red eléctrica por un informe de morgan stanley que ha recortado su valoración de ambos títulos en el caso de red eléctrica hasta 18 con 30 euros en el caso de nagas hasta 24 con 70 euros hablando como ya vienen hablando otros muchos expertos de la incertidumbre regulatoria y de cómo ésta puede afectar a ambos valores y además señalando que han subido mucho y que están caros más cosas destacadas resultados empresariales en eeuu se han conocido ya los de bank of america mary lynch que está subiendo en la preapertura acaban de conocerse también los de goldman sachs en principio el beneficio por acción se ha situado por encima de lo previsto y en principio estas son las dos referencias en cuanto a resultados más importantes hoy al otro lado del atlántico aunque hay otras muchas cuentas también pendientes de netflix ayer subía más de un 6% después de anunciar un aumento en sus tarifas y mañana recuerden presenta resultados los futuros en eeuu que a estas horas cotizan prácticamente planos y y y Gracias.